Cómo te amo a ti, mi amor Cómo me enamoré de ti, mi amor Aquel día fue la primera vez que te vi Yo caí en tus brazos como un tonto enamorado No me arrepiento, qué bonito fue Cómo me amaste, nunca lo olvidaré Yo estaré siempre a tu lado y serás mi gran amor Yo no quiero irme de ti, quiero vivir con el vivo Que no estés aquí Fue tan bonito la historia que contamos los dos Fueron tantos años los que vivimos nuestro amor Que hoy me siento feliz amándote yo Yo solo quiero decirte muero por ti Cómo te amo a ti, mi amor Cómo me enamoré de ti, mi amor Aquel día fue la primera vez que te vi Yo caí en tus brazos como un tonto enamorado No me arrepiento, qué bonito fue Cómo me amaste, nunca lo olvidaré Yo estaré siempre a tu lado y serás mi gran amor Yo estaré siempre a tu lado y serás mi gran amor Yo no quiero irme de ti, quiero vivir con el vivo Aunque no estés aquí Fue tan bonito la historia que contamos los dos Fueron tantos años los que vivimos nuestro amor Que hoy me siento feliz amándote yo Solo quiero decirte muero por ti